Luján Reyes y Beto Palacio Y vuelve Miguel Bolaños Padilla Ay, si te vas mi vida, Dios que te vaya bien Yo me quedo solito, muy triste y sin mujeres Ay, si te vas mi vida, Dios que te vaya bien Yo me quedo solito, muy triste y sin mujeres Mantiene amenazando, se va y no va a volver Para vivir colgando, mejor cae de una vez Mantiene amenazando, se va y no va a volver Para vivir colgando, mejor cae de una vez Oscar Galvis y la niña Baby Historia Muchas gracias Y May Bosquera, allá en Urabá Yo tengo mucho tiempo de soportarte tanto No hay mal que dure mucho, ni tampoco cien años Yo tengo mucho tiempo de soportarte tanto No hay mal que dure mucho, ni tampoco cien años Mi cuerpo que resista ese mal todos los días Como el que tú me has hecho pa' acabar con mi vida Mi cuerpo que resista ese mal todos los días Como el que tú me has hecho pa' acabar con mi vida Oye, Iván Cuesta Y Miguel Contreras Juan Pablo Fajardo Yo estoy analizando el bien que tú me has hecho Con irte de mi lado me está haciendo provecho Yo estoy analizando el bien que tú me has hecho Con irte de mi lado me está haciendo provecho Ya tengo un cariñito así como yo quería Que vino a quererme, no acabar con mi vida Ya tengo un cariñito así como yo quería Que vino a quererme, no acabar con mi vida Que vino a quererme, no acabar con mi vida